Adiós a tu hogar, es tu destino. Demetostmir se despidió de la serie Your Home is Your Destiny mediante una publicación en sus redes sociales. Demetostmir, el exitoso nombre que dio vida a Zeynab, la actriz principal de la serie Your Home is Your Destiny, una de las series de pantallas de TV8 más vistas y populares, despidió de las redes sociales. La cuestión de dejar la serie confundió a sus fanáticos. La serie, inspirada en una historia de la vida real en las pantallas de TV8, se fue dejando hoy a los miércoles por la noche. Hubo una escena de despedida en la serie de televisión adaptada del libro Girl in the Class, del psiquiatra Cusarn Badaichi Olu. La actriz Demetostmir, a quien estamos acostumbrados a ver en series de comedia, mostró a la audiencia que tuvo éxito en el drama Emotimostro su valía. Demetostmir, quien compartió las experiencias del personaje de Zeynab con la audiencia, compartió una publicación en las redes sociales que los confundió. Aunque su relación con su pareja Ibrahim Shalikola ha sido mala en las últimas semanas, en la historia de la serie, el dúo está teniendo momentos muy agradables detrás de la cámara. Estos videos de Demetostmir, quien compartió sus momentos divertidos y entretenidos en el set en las redes sociales, son vistos por miles de seguidores. Los seguidores más estrictos de la serie saben que Your Home is Your Destiny fue filmado en las nostálgicas calles de Balat. Los caminos de Zeynab y Mehdi fueron monjes en Balat en los primeros episodios, se casaron y vivieron allí un tiempo. Ahora es el momento de despedirnos de Balat. Zeynab, quien eligió una nueva vida para ella después de su divorcio con Mehdi, se mudó de Balat en los episodios anteriores. Mehdi, que intenta en todos los sentidos estar cerca de Zeynab y recuperarla, se aleja de Balat para estar cerca de ella. Por lo tanto, Balat, que era la ubicación establecida para los primeros episodios, ya no estará en nuevos episodios. Esta despedida también molestará a Demetostmir porque tuvo que publicar una nota de adiós desde su cuenta de redes sociales. Aunque la publicación de adiós fue percibida por sus seguidores como la despedida de Demetostmir a la serie a primera vista, la verdad del asunto surgió más tarde. ¿Cuál es el concepto de tu hogar es tu destino? Inspirado en el libro ampliamente liado de Douglas Sarenbo de Giolo, La Chica del Cristal, será adaptado para televisión. La dura leyenda del amor de Mehdi y Zeynab se presentará al público en la serie de televisión. Mehdi y Zeynab, que sufrieron mucho de niños, están en una difícil lucha por la vida. Y las almas de ambos están llenas de heridas que recibieron de niños incluso después de años.